conectarte con nosotros facebook.com barra y comedios mil dos veinte volvemos al aire en esto que es empimerado las pymes empoderadas pero eso que juancito para seguir mariela pero tiene cifras acerca de lo que polinizaron de alguna forma leo y dale vale bueno lo que yo quería decir y que coincido en realidad con lo que dijeron distintas personas por supuesto que muchos cambios son positivos y que estamos avanzando hacia esta transformación cultural que era necesaria que hay una gran cobertura por ejemplo de telefonía móvil pero hay una gran diferencia en las posibilidades por ejemplo de datos de realmente poder acceder a la educación el desempleo que se generó en este último tiempo mundialmente fue muy es los números que tenemos no reflejan la realidad todavía y en el país uno de cada cinco estudiantes que termina la primaria no no tiene ningún tipo de acceso a internet en el hogar o sea los números son mucho más escarofriante de lo que nos de lo que nos imaginamos realmente todavía la sociedad no se va a estar nivelada en ese sentido como para que sea positivo para todos sí también coincido con que justamente por esto tenemos la oportunidad de repensar y hay muchas iniciativas iniciativas y está todo lo que hacen las empresas B y muchos otros organismos y bueno estatales o privados que están pensando en las políticas para poder continuar este proceso de aprendizaje de enseñanza de otra forma porque realmente también coincido en que esta nueva normalidad no 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 va a cambiar no va a retroceder es realmente la brecha digital que estamos atravesando tiene distintas como distintos niveles porque está el acceso a internet la velocidad de internet y también los dispositivos que tienen los estudiantes por ejemplo en sus hogares no es lo mismo tener una computadora o un teléfono compartido que la posibilidad de tener un espacio en cada hogar para cada uno con una buena calidad de internet con un buen dispositivo por supuesto que también los que están más propensos a ser desempleados son los que no pudieron hacer esta esta transformación cultural entonces hay mucho positivo que generó y que va a ser como decía leo que después el digamos la vara esté más alta para que todos podamos mejorar pero ahora no podemos desatender a toda esta realidad que también existe porque las brechas en las pandemias se acrecientan las brechas entre ricos y pobres como decíamos las brechas de educación las brechas de inclusión laboral entonces es un momento también de tener todos una mayor responsabilidad como decía leo individual pero también corporativa también de todos los actores sociales sí igual los educadores lo mismo maría estamos hablando de los chicos sin dispositivos todos pero también esta transformación que a las que estamos inmersos lo agarró a cuantos maestros no tenían ni idea y igual y obviamente los programas de educación no estaban adaptados para hacerlo por videoconferencia pero cuántos profesores maestros no estaban acostumbrados no estaban acostumbrados a llevar una clase adelante me ha pasado con ver que hace de chicos pueden hacer silencio todos y bueno entonces una pregunta saben apretar el mute entonces todos lo abrían otra vez entonces dejaban de hacer silencio hasta simplemente una conversación no se podía llevar adelante entonces desde eso hasta educar o enseñar hay una brecha enorme independientemente los dispositivos el alcance de la electricidad el alcance de la electricidad el alcance de la electricidad como decía Mario antes de darle Mario 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 que tenías que irte ¿no? Sí sí por algún día dale dale no no eso que sea muy interesante el programa gracias y bueno un placer gracias Mario yo ahora tengo hoy a Flor para contarle algo para preguntarle algo sobre este mismo tema sobre lo emocional cómo impacta lo emocional cuando vos no tenés todos los recursos antes me gustaría si está Sebastián Mañásco ¿estás Sebastián? si está lo veo acá pero justo ahí está Sebas estoy estaba teniendo algunas cuestiones familiares pero estoy acá de arriba no porque vos sabés que me quedé pensando Sebastián trabaja en McDonald's y es una compañía tradicional pero con muchos chicos jóvenes o sea ¿cómo agarró esto a una compañía como McDonald's? dentro de lo que pueda decir que ya sé que cotizan en el INSEE y todo pero ya no Arco es lo mismo pero conceptualmente digamos ¿cómo agarra parada una compañía monstruosa de muchos años pero con gente muy joven? Sí a ver te cuento un poco nos agarró en el medio de un proceso de transformación digital que ya habíamos comenzado y por suerte teníamos las bases sentadas que son procesos más allá de lo tecnológico son procesos culturales el freno más grande no está en la tecnología que la cambiás enseguida sino en cambiar a la gente así que esto las bases estaban sentadas y nos permitió pasar a modo virtual casi sin darnos cuenta eso en cuanto a procesos y al management pero lo que vos decís es muy cierto en Arcos que es la agenciataria de McDonald's el 90 más del 90% de nuestros empleados son chicos de menos de 25 años y uno de los desafíos que siempre tenemos como management es que nosotros bueno yo tengo más de 25 años en la compañía cuando yo empecé a trabajar tenía la misma edad que quienes trabajan en los restaurantes los que trabajan ahora no habían nacido entonces nosotros tenemos ese desafío de la vieja canción de por siempre jóvenes porque tenemos ese desafío la gente que trabaja en los restaurantes casi todos es su primer empleo sobre todo el primer empleo formal entonces estamos permanentemente con cambios generacionales y hace unos cuantos años que lo estamos viviendo yo me acuerdo McDonald's es una empresa que hace un culto fuertísimo del entrenamiento si la verdad te diría que la gran fortaleza que tiene la compañía es el entrenamiento cuando yo entré a la compañía en el cuarto donde los empleados hacen su almuerzo su break había una televisión con una videocasetera y estaban todos los procesos grabados en videocasete después eso pasó a DVD a streaming un montón de cosas y hoy ya no hay más televisiones porque los chicos no miran pantallas cada uno mira su celular entonces hubo que migrar todos los procesos de entrenamiento al celular entonces nuestra propia base de empleados nos fue forzando a ese cambio cultural Sebastián te hago una consulta el tema de justamente tantos chicos jóvenes transformación cultural al margen de la digital ¿cómo fue a la hora de la rotación? ¿viste como siempre dice bueno los milenials piden un montón de cosas exigen y van cambiando no están conformes porque antes entrabas en arcos y era puedo hacer una carrera acá ¿siguen pensando o tuvieron que también adaptarse ustedes porque la gente rota más que antes o tal vez no? por eso te pregunto este tema que me interesa muchísimo con respecto a los jóvenes mira uno de los pilares del empleo en McDonald's es que son empleos part time o empleos muy flexibles la mayoría de los chicos que trabajan con nosotros lo hacen al mismo tiempo que estudian y son muy pocas las empresas ahora es algo más común pero que hace 10 15 o 20 años atrás te daban la posibilidad de tener un trabajo formal en blanco con formación y con todo lo que tiene y además poder adaptarlo a tus horarios o sea la famosa flexibilidad laboral se puede ver desde dos ángulos pero visto desde el empleado para esa edad de nuestros empleados es un beneficio gigantesco que le permite tener eso entonces como que cada uno puede armar si se quiere dedicar 100% al trabajo lo puede hacer se pone más horarios si quiere balancearlo con una etapa de facultad también lo puede hacer y la compañía a ver el CEO de nuestra compañía empezó trabajando en los restaurantes el CEO también esto a partir de dos años atrás antes era gente que no había empezado en los restaurantes pero ya con más de 30 años ya formaste grupos gerenciales entonces al ser el sistema muy flexible hay soluciones para todos para el que quiera hacer carrera y lo adopta como digamos a la vieja escuela de voy a estar en esta compañía de por vida la verdad que esa posibilidad está y hay muchos también que empezaron trabajaron en los restaurantes hicieron la carrera trabajaron en otros lados después regresaron creo que es un sistema que está desde hace muchos años a tono con lo que son las demandas actuales sí y antes de ir con la pregunta que le habían dejado planteada a Flor te hago la última sí no me comprometo más pero el tema de los procesos ¿cómo le inculcan a chicos tan jóvenes procesos? viste que son justamente lo no estructura o sea la parte descontracturada que tienen los niños hoy nuestros jóvenes hace que que sea me imagino bastante complicado o complejo que se rupture pero bueno para ustedes seguramente no porque de hecho tienen la base de la capacitación el proceso es todo mira es interesante la pregunta porque hay temas donde los procesos no se pueden cuestionar y somos intransigentes todo lo que tiene que ver con seguridad la comida nosotros damos de comer todos los días a millones de personas y es literal millones de personas comen todos los días entonces todo lo que está relacionado con seguridad y con procedimientos son estrictos y ahí no no hay ningún grado de libertad y no vemos ningún problema en que la gente acate eso si tuvimos un cambio muy fuerte en lo que es el relacionamiento y fue algo que detectamos ya hace muchos años se nos criticaba el servicio robotizado o que los empleados estaban bajo estrés o que no eran auténticos iniciamos un cambio cultural muy interesante hace unos años donde se quitó todo tipo de robotización o de proceso en el relacionamiento con el cliente y fue tal vez el proceso más difícil no para los nuevos empleados si para los que tenían un tiempo porque es muy difícil desencenizar algo entonces no sé si son clientes o si han visitado los restaurantes últimamente pero el relacionamiento con el cliente es algo donde hemos quitado toda pauta y tienen la posibilidad de relacionarse como ellos lo sientan mejor por supuesto que se les da mucha capacitación pero es algo es un proceso muy muy interesante como se ha vivido y sobre todo para muchos empleados fue como un alivio no tener que actuar cómo relacionarse con los clientes desde un nivel de comodidad y de gusto con el puesto muy muy reconfortante ¿sabes que tenemos a Dani Senatore de SGC consultor acá que son expertos en procesos y bueno tal vez mi pregunta se adelantó un poco Dani pero estaría buenísimo si le podés hacer una pregunta a vos a Sebas con respecto a tu rubro no hola ¿cómo andás se va bien? buenas tardes a todos no los saludantes no fue fantástica la pregunta creo que fue el pie necesario yo puse ahí en el chat una preguntita que tenía que ver si ustedes a los chicos a los empleados los dejan participar para crear mejoras para que sean creativos en algunas mejoras o solamente las aplican y eso está en otro en otro nivel digamos de oportunidades de mejor y demás creo que se ríe Sebas porque capaz que algo de eso tenemos es muy interesante la pregunta la cultura en general de la compañía es una cultura muy abierta y te hablo acá no tanto de Arcos sino del sistema McDonald's y es una cultura muy descentralizada donde si bien Arcos es un operador en el mundo McDonald's funciona con franquiciados como todos saben los franquiciados son una fuente permanente de aporte a la compañía de hecho el producto icónico de McDonald's que es el Big Mac fue la creación de un franquiciado y eso está en toda la compañía hace un par de años hicimos un evento multitudinario se hizo en la rural miles de personas invitadas con autoridades sindicatos un evento muy interesante lo llamamos creatón un poco emulando los hackatones donde participaron por supuesto muchos de nuestros empleados con el objetivo de diseñar cómo iba a ser el trabajo del futuro y fue un proceso que duró varios días capturamos miles de propuestas y todo eso se condensó en unos libros después Claudio si querés te puedo conseguir alguno para compartir eso como un ejemplo y el otro ejemplo hace unos años hicimos una competencia interna que se llamaba Cool Hunters que era emular estos creadores de tendencias donde participaron todos los empleados nuestros aportando ideas para el negocio de todo tipo desde ideas de rentabilidad ideas de sustentabilidad ideas de esparcimiento y se la idea era aprovechar esa creatividad que tienen nuestros empleados y esa es una cuestión estadística tenemos tantos empleados que la cantidad de excelentes ideas que aparecen es fenomenal y se premiaron las mejores por supuesto pero se guardó todo lo demás como un banco de ideas sobre las cuales generamos las próximas innovaciones vos sabés que los japones tienen algunas palabras locas que están buenas una shidoka tiene que ver un poco esto de lo que hablabas de salir del automatismo pero para que esté un poco ese toque humano porque el toque humano lo que da es un servicio diferencial en cualquier tipo de organización y McDonald's creo que un poco de esta palabra shidoka después si querés buscala está bueno que es automatismo con toque humano sin perder ese carisma sin perder ese nivel de acercamiento al cliente o hasta incluso a un compañero o a un jefe entonces y aparte de eso lo bueno es que ellos cualquier tipo de idea una propuesta de mejora si es viable o no es viable siempre hay una devolución siempre hay un camino de devolución siempre te digo el por qué no puede ser viable porque es costosa porque es impráctica o porque no va a alcanzar el resultado así que creo que volviendo a la pregunta de Juan sobre el tema de los procesos nosotros nos dedicamos siempre a analizar procesos y mejoras y demás es justamente si vos sistematizás y estandarizás los métodos de mejora pero los vas cambiando a medida que va cambiando el contexto es casi indiscutible que la empresa va a lograr buenos resultados y además los protagonistas que son los empleados las van a aceptar porque este es un poco el efecto dominó yo la creé yo quiero que vos la uses es así así que aprovechando aprovechando la presencia Sebastián Diego Kupfer quería hacer una pregunta de Equifaz verás Diego gracias Seba buenas tardes estás muteado estás muteado Diego la frase más escuchada de la pandemia buenas tardes a todos Sebastián te quería hacer una pregunta ¿cómo manejaron toda la incertidumbre de los miles de colaboradores que ustedes tienen directos indirectos proveedores y demás el inicio de todo esto cuando cerraron puertas no había venta posible no había operación viable no había nada por hacer salvo esperar ¿cómo manejaron la incertidumbre de toda esa cantidad de gente que se mueve al ritmo de los McDonald's? básicamente a ver si yo te resumir una sola palabra comunicación 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 y comunicación hoy por suerte tenemos los los medios para hacerlo todos los empleados nuestros tienen un teléfono celular y eso funciona y hay toda una una red de digamos de canales de comunicación y te diría que lo que sucedió fue comunicación muy frecuente sobre todo al principio y casi pecar de exceso de comunicación porque como vos decías al principio la incertidumbre era era gigantesca y era imprescindible la la coordinación porque es una cadena como vos bien presumías de proveedores de entregas de todo tiene que funcionar al milímetro y se frenó de un día para el otro y son productos que tienen vencimiento hay producciones hay fábricas hay stocks hay proveedores la cadena es interminable pero es una cadena que funciona 24 por 7 entonces tiene muy aceitado todos los procesos de comunicación y lo que empezó a pasar es que rebalsábamos rebalsábamos de productos rebalsábamos de gente y entonces empezamos a coordinar se hicieron cosas muy interesantes algún día lo contaremos en detalle pero en muchos países empezó a direccionar esa producción de comida para médicos o para policías fuerza civil que estaban en la primera línea de batalla muchos de nuestros empleados hicimos acuerdos con supermercados por ejemplo o empresas como Mercado Libre que estaban con sobre todo toda la parte logística que se reactivó prestamos nuestros empleados para cubrir esos picos de demanda con empleados capacitados que ya los conocés que ya están dados de alta así que fundamentalmente atender eso las cuestiones de comunicación y que todo siguiera funcionando perdón para complementar en esta cadena de valor los proveedores que seguramente muchos ustedes los tienen integrados just in time o casi de alguna forma no quiero ir a la pregunta económicamente cómo los ayudaron pero digo de alguna forma se consustanciaron con su tema porque muchos son grandes empresas pero seguramente más de uno debe ser pyme se encontró en una situación medio inesperada si la relación de la compañía con los proveedores es una relación de largo plazo y la mayoría de los proveedores tienen décadas con nosotros y descuentan que van a seguir teniendo décadas para adelante entonces es una relación fluida y basada en la confianza y fue una época de mucha solidaridad en todo sentido desde proveedores a los que había que ayudarlos proveedores que nos tenían que ayudar a nosotros es toda una red y un entramado y creo que ayudaba que estábamos éramos todos víctimas de lo mismo es muy distinto cuando vos tenés un problema tuyo propio que es más difícil de explicar porque es hasta natural dice bueno si lo gestionaste mal ahora arreglate vos pero esto es como como que cayó un meteorito y nos pegó a todos no cortemos la cadena porque somos un eslabón de la misma tarde o temprano nos terminamos cortando a nosotros mismos básicamente Sebastián ¿sabes que te quiero pedir algo? podés nombre y colegio para los que nos estén escuchando porque realmente seguimos seguimos con las preguntas porque está buenísimo nos enganchamos apareció un señor que se llama Claudio Estefano acá en el programa ¿qué tal? ¿cómo le va? volví y la verdad que te quería hacer una pregunta Claudio dijo Sebastián te quiero hacer una pregunta pero nadie los que nos están escuchando y no nos están viendo en este momento no saben Sebastián Mañasco de Arcobrado pero contanos bien tu cargo y presentate por favor bueno te agradezco la oportunidad yo trabajo en Arcos Dorados hace un poquito más de 26 años entré como jefe de proyecto para construir restaurantes en Argentina y desde ese entonces estuve siempre relacionado con el área de desarrollo todo lo que es diseño construcción ubicación adquisición de propiedades para expandir la red comercial de Arcos Arcos hace unos cuantos años ya tomó la licencia de la mayoría de los países de Latinoamérica para McDonald's con lo cual es una compañía que opera 20 países de América Latina incluyendo Brasil México el Caribe y desde ese entonces estoy trabajando en Arcos es una compañía que quiero muchísimo que me dio muchas oportunidades de desarrollo yo entré con dos o tres años de experiencia como ingeniero industrial que me había recibido hace poquito muy poca experiencia en otras compañías y me abrieron las puertas me dieron todas las oportunidades y he hecho toda mi carrera hoy soy vicepresidente de desarrollo y tengo a mi cargo todo lo que tiene que ver con inversiones en edificios y nuevos puntos de venta un dato Juan que yo sí lo conozco y la audiencia no realmente si les llama la atención el apellido hay un queso muy rico de la familia Mañasco lo cual en un programa de primerados Sebastián va a ser una familia PYME ¿de cuántos años Mañasco Sebastián? y es desde empezó en el año 1855 es la empresa láctea más antigua del país que lo parió muy impresionante muy bueno y empresa empresa familiar hoy es el día de las PYME familiares justamente claro exactamente bien familiar felicidades porque Sebas trabaja en una gran corporación desde hace muchos años pero su otro ojo entiende la problemática de las PYME porque lo vive la familia cuando los domingos van a comer unos fideos sí es un punto de contacto sobre todo con mi hermano que es el que se dedica a eso y él a veces me pide a mí la visión corporativa y yo le pido a él la visión familiar así que sí tengo un pie en cada barco claro qué interesante porque Sebas le podría decir che Lucas tengo este problema con este proveedor que es una PYME decime por qué me está haciendo esto y él decía ah boludo si querés te cuento tranquilo porque tenemos con Pablo Español tenemos podríamos tenerlo tranquilamente al hermano que es Lucas al hermano traerlo a empimerados está bien buenísimo te quería hacer una otra pregunta Sebastián en el tema del desarrollo en estas épocas de crisis tan grandes ¿hay muy buenas oportunidades de locaciones o no se enfocan en eso? porque viste justamente las crisis de este tipo ya sean mundiales y como vos estás con 20 países tal vez las locaciones se hacen más participo la respuesta nuestra empresa cotiza en el ICE y no podemos dar información no, no, no pero no es información directa es si hay oportunidades porque la crisis es o no normalmente la respuesta es que sí en el momento de comprar sin duda es durante la crisis los precios caen y es el momento sobre todo cuando uno está pensando en el largo plazo pero esta es una crisis particular donde muchos de los de los inversores están con cierto cuidado entonces no es tan sencillo a ver la respuesta te la doy yo más a nivel personal yo creo que es un buen momento para determinado tipo de activos inmobiliarios para posicionarse pero también es cierto y hoy lo hablábamos si uno tuviera una oficina y probablemente el valor de la oficina por un buen tiempo va a caer porque mucha gente ya no necesita la oficina o nos hemos dado cuenta que no necesitamos las oficinas para trabajar perdón Juan aparte acá se ve una situación en la cual hubo otras crisis pero vos sabías que al core del negocio no le pegaba tanto y ahora sí porque yo paso por el que tengo acá en Placita Barrientos y tenés todo el take away tenés a todos los pibes de rap y todo pero tenés el salón vacío digamos o sea es una situación no tradicional me parece que para la toma de decisión se va también de influir cuánto es el core del negocio qué va a pasar con el core del negocio sin duda sin duda es un momento de redefiniciones claro sabes que me pasó estar hablando con Daniel Paradiso de Helados Daniel y decía bueno han vendido franquicias en este momento porque locaciones excelentes se conseguían a precios increíbles y bueno y han vendido franquicias cuando vos decías en el medio hay que vender franquicias de helado sí justamente claro la heladería la heladería steak away steak away digamos no es restaurante no 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 pero por eso digo qué buena oportunidad para crecimiento desarrollo y venta de franquicias como como la gente de bife de las carnicerías premium tuvieron que dejar de desarrollar dijeron no esperemos que ahora viene temporada alta porque vendieron tanto explotaron de golpe dice bueno hay rubros que de hecho son esenciales justamente un esencial les venía carnicería sin carniceros o sea el otro día también tuve una charla con ellos así que la verdad que a la gente de red que tienen locales chiquititos entonces ahí empiezan a aparecer oportunidades de locales chiquititos digamos como diría de pablo como diría de pablo las inundaciones son un drama salvo para los que venden colchones o sea hay que buscar quien vende colchones y si estaría Maglione le diría Dani tenía una pregunta no Dani habías dicho una pregunta para hacerla Sebastián ya que estamos lo vamos a exprimir pobre no lo que te quería preguntar Seba que vos mencionaste que bueno hubo muchas ideas esas ideas algunas se llevaron a cabo otras no y como si bien son franquicias esas lecciones aprendidas por ejemplo en un local o en diferentes locales se comparten con el resto de la franquicia tienen una manera de tener ese libro de lecciones aprendidas y el manual del usuario porque retroalimenta cambios y mejoras en el resto sí en general nosotros decimos que las buenas ideas viajan porque cualquiera que hace algo bueno está en la naturaleza humana a querer compartirlo y mostrarlo así que sí todo eso se comparte y parte de los beneficios de ser parte de un sistema es que te beneficias valga la redundancia de todo eso que sucede en el mundo porque recibís permanentemente buenas ideas y aportes también algo que yo me pregunto ahora muchas veces cuando uno tiene la oportunidad de viajar y recorrer otros países ve ideas que uno podría traer porque no todas las ideas viajaron o no viajaron en el momento y mi reflexión es ahora que vamos a viajar mucho menos y que se está viajando menos si no hay algo ahí que se puede perder y cómo hacemos para complementar eso claro por eso está quizás bueno compartir estas lecciones aprendidas con franquicias que capaz que no estén acá sino que estén en el otro lado es una buena oportunidad ¿no? sí 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 estoy anotando la frase las buenas ideas viajan está encantado me gustó mucho pero la verdad muy interesante seba te liberamos porque la verdad que no te he visto esa nota ¿no? pero bueno no 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 surgió por eso te digo muchas gracias porque la verdad fue una casualidad y empezamos a preguntar a preguntar a preguntar y lo llenamos de preguntas pobre así lo exprimimos pobre Sebastián no estaba preparado para él siempre está preparado siempre está preparado siempre está preparado gracias Sebas un placer muchas gracias a ustedes un lujo muchísimas gracias Carlitos continuo perdón 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 quedamos con Flor que nunca habló Flor quedó ahí pobre y seguimos de largo lo emocional como hablábamos con Leo Picholi hace un año digo hace 10 minutos lo emocional incluso para los chicos para engancharlo con el tema de McDonald's ¿no? ¿cómo se trabaja eso con chicos de corta edad digamos ¿no? a ver yo creo que lo emocional fue un impacto en todas las edades de hecho hasta en la exposición por ejemplo a los docentes en la exposición a la que se vieron expuestos porque eran como estaban siendo controlados o auditados por todas las familias digamos hubo muchos en los casos de colegios o de docentes que tenían que dar la clase hubo muchas crisis relacionadas con ese sentido creo que los jóvenes con el manejo de la tecnología son los que mejor la pasaron digamos yo creo que los adultos mayores son los que se vieron enfrentados a un desafío mucho mayor por la por la ansiedad que les genera el miedo que tienen a los dispositivos electrónicos digamos es como una barrera que el nativo tecnológico no tiene digamos le gustará más o menos pero tiene una facilidad y ya nació con la tecnología entonces para ellos el desafío pasa por otro lado quizás yo creo que en esa edad los más jóvenes el desafío mayor es el no relacionamiento es la distancia física digamos el mantener distancia con los compañeros el no poder estar digamos parte de su vida se manifiesta de esa manera digamos después yo creo que para todos fue un desafío para todos nosotros también fue un desafío algunos ya veníamos con ventaja porque ya hacíamos y trabajábamos online pero para otros no Carlos continuo ¿cómo cómo trabajaste esto dentro de tu consultora? al decir Flor los de la vieja guardia tienen que adaptarse mucho a lo tecnológico los nativos digitales que seguramente tenés adentro digamos cómo cómo cambiaron los roles cómo cambió el poder dentro de una de una empresa Mirá en el caso nosotros ya veníamos trabajando con distintos procesos digitales lo único que tuvimos que acelerar y completar esto que estábamos haciendo inclusive nosotros estamos trabajando ya desde hace algunos años algunos meses en todo un proceso digital distinto del cliente hacia hacia la compañía digamos y no ahora que es de la compañía hacia el cliente que digamos va a permitir generar pasar digamos a un estrato mucho más más digital de lo que es hoy pero hoy nosotros ingresamos personas a nuestra compañía y a otras que nunca han estado en contacto físico con la empresa en estos últimos seis meses los primeros dos se resistieron los primeros tres también y el cuarto quinto y sexto las compañías empezaron a aceptar este vínculo porque nunca iba a trabajar por lo menos mientras dure esta pandemia en forma en contacto presencial pero si lo que querían eran las entrevistas presenciales que no se podían desarrollar algunas parar sus procesos y hasta que volviera digamos la posibilidad presencial pero otras no entonces luego todas tuvieron que volver al proceso digital entonces en nuestro caso en particular nosotros todo el proceso de selección es digital la documentación laboral que es mucha en la Argentina ustedes saben para ingresar a una compañía tenés una serie de contratos papeles de la AFIP documentos del plan de salud seguros de vida hay papeles por todas partes nosotros los digitalizamos todos y las empresas proveedoras de este tipo digamos las empresas de salud algunas de las cuales no estaban tan digitalizadas como mencionaba recién o hace un ratito Leo Picholi Ode por ejemplo para tomar un ejemplo Ode se digitalizó en los últimos 90 días porque la manera mundial y como esa podemos mencionar algunas otras así que yo diría yo diría en general en el campo este de las consultoras de las empresas de personal eventual no me parece que no hubo ningún trauma importante si lo hubo aparte algunas personas imagínate nosotros por ejemplo la sucursal de Cuyo hace una serie de incorporaciones de gente que trabaja adentro 100 kilómetros adentro de la ciudad de Mendoza o de la ciudad de San Juan en Campos Vitivinícola fundamentalmente o en minería esos muchachos primero muchos no tienen el celular otros lo tienen pero no es un celular apto para un Zoom o un celular apto para recibir documentación firmar digital y devolvémelo entonces esas cosas en Argentina como hablábamos antes están muy complicadas todavía porque no tenés autopistas digitales porque no tenés una banda de ancha y estamos hablando de San Juan estamos hablando de Mendoza no estamos hablando de digamos de claro de frontera entonces la infraestructura tiene que mejorar mucho para que el desarrollo digital sea una realidad de todos los días y también los organismos hoy día ya la firma digital por ejemplo que no es firmar y mandarla no es tener la firma aprobada vos te imaginás que hay que mandar a cada uno de las personas que firman digitalmente a un escribano para que valide la firma digital empresas autorizadas son cuatro o cinco en Argentina es un viste es un tema que va a evolucionar que tiene que liberar y tiene que hacerse de otra forma pero bueno este es el camino y en esto aplaudo a Leo que digamos tiene una visión bien expandida del proceso y después bueno tardará el tiempo que la cultura el tiempo que el país quiera dedicarse a desarrollar este tipo de cosas pero que eso es una duda yo hablaba de la autotonia te diría una cosa que para mí es muy importante el otro día me decía Alejandra Martínez de Enel que es de Sur todos hablan de que la conectividad funcionó la verdad este programa salió todos los santos lunes y cada uno de los que estamos acá salimos todos los santos lunes no explotó la tecnología no explotó la conectividad y lo decía Alejandra Martínez che che pero ojo que la conectividad está si hay luz tampoco tuvimos problemas de luz ¿no? dos años dos años sin aumento de tarifas ¿no? con lo cual digo me parece como que hay un montón de cosas que son muy importantes y bien no hemos tenido no hubo un solo cacerolazo vinculado ni porque no había conectividad ni porque no había luz claro pero es probable eso ¿no es cierto? entonces evidentemente las compañías de luz estas que mencionás y alguna otra tienen que tendrán en algún momento que tener sus condiciones de funcionamiento de costo y de inversión suficiente para sostener este crecimiento porque de lo contrario este crecimiento explota en algún momento tenés algo y tenés setenta por ciento de lo que querés y un día tenés sesenta cincuenta cuarenta entonces esto es para las autoridades para quienes corresponda no es sustentable la Argentina tiene un destino de gran país eso a pesar de los argentinos digamos inclusive pero me parece que hay que darle infraestructura para que esto realmente sea la realidad y no sea solamente palabrerío mira que interesante acá Daniel le dice a su socio a Héctor Raele que Reale si no me sea Raele porque tengo un Raele cerca Héctor Reale me tortura los martes le cuente que pasó con la firma digital y con Multi si como andan todo bien muy bien nada nosotros tenemos un cliente con Dani una firma multinacional con sede acá en Brasil en México y obviamente con tema de pandemia ellos primero restringieron actividad después la fueron abriendo de a poco y para los contratistas que ellos tenían pedían cierta documentación se nos planteó cómo hacemos para presentar esa documentación y todas como hablaba Carlos todas con firma digitales bueno nos pasó encontrarnos con una pared con uno de los que estaba ahí de uno de los procesos que la persona nos decía no mira al menos te pedimos que una de las firmas tiene que ser a mano y ahí chocamos porque decíamos cómo vamos a hacerte una firma a mano si yo no me puedo acercar ni siquiera para darte el papel no me puedo acercar nada sí o sí me lo tenés que validar de requisitos que teníamos que cumplir nosotros como empresa contratista que brindamos un servicio entonces bueno nos pasó a nosotros y les pasó a otras empresas más se terminó adaptando a esto mismo sí o sí indefectiblemente se tuvo que adaptar entonces yo lo manteníamos con Dani y Dani me decía por ahí nosotros siempre uno es el bueno el otro es el malo entonces y digo Dani a ver me estoy chocando con una pared porque el tipo este no quiere entrar en razón no tengo manera de hacerle una firma a ver no hay manera esa es piolada esa es piolada porteño también ¿no? sí perdón pero también aceptaban print de pantalla de home banking para altas a mí me pasaba lo mismo en proveedores nuevos cómo digamos validar la firma si no me tenían en el legajo entonces porque el proceso lo mandaban igual yo voy a decir pero ¿cómo querés que si yo no te puedo ver no voy a ir? entonces era buscar alternativas que a veces era bueno dame un print de pantalla de tu cuenta en home banking donde figura el CBU donde figuren más allá de todos los papeles que exigían y después la firma escaneada pero Flor nosotros acá le brindábamos en un primer momento servicios online porque a ver la parte de gestión la parte de seguridad higiene medio ambiente y calidad nosotros se la seguíamos brindando ellos estaban con personal reducido yo no tenía que ir a planta Dani tampoco tenía que ir a planta ni los recursos que nosotros tenemos tenían que ir a planta y sin embargo me pedí una firma digital y vos decís es una locura cuanto más grande la empresa más burocracia no, no y te quería pedalear pero ahí viene Argento viene Argento para no pagar después eh claramente claramente pero Claudio es ilógico lo que te piden es una cosa ilógica a ver te estamos asesorando tu proceso sigue porque o sea las líneas de producción y estamos hablando de que hacen carrocerías para las mayores industrias o sea de lo que son las camionetas siguieron y nosotros seguimos brindando el servicio pero me estás condicionando de esa manera todavía no cobramos ¿eh? ¿eh? claro claro sí 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 pasaba eso no mencionaba lo siguiente cuando hablamos de firma digital estamos hablando de la firma digital en términos legales que no es la firma digamos escaneada porque ellos se hacen un periquete ¿a cuál? estamos de la firma digital con escribano con registro para que después contraste para que hablarlo bueno eso acá en la Argentina trata de hacer una firma digital vas a ver lo que te cuesta en tiempo y en dinero entonces si vos tenés 400 operarios por decir algo o personas dentro de una organización y vos querés tener el recibo digital en términos de lo que hoy está regulado tendrías que mandar un escribano para que registre las 400 firmas de las 400 personas le asiguen es un escándalo es una cosa nosotros con Dani lo que hicimos fue llamar un escribano y nos reunimos en la casa de Dani y el escribano vino todos con distanciamiento social y el escribano vino y nos certificó la firma en la casa de Daniel y tuvimos que pensar no sé Dani te acordás que era una locura estaba el escribano y los dos certificando la firma y se vino con el libro de acta a certificarnos la firma se vino está a ver la verdad Kuparvar justo está escuchando un mensaje Kuparvar hola hola ahí está uno de los mensajes era ese hola no vos sabés que justo cuando planteás el tema que tenés me parece interesante porque en este momento de complicaciones para vender uno trata de buscar nuevos clientes trata de tener gente a la cual antes no tenía y digo vendo y después veo que pasa bueno si esto es importante lo venimos hablando hace un tiempo ya y me pareció importante volver a tomar el tema porque ahora que está empezando a haber en algunas zonas algún tipo de reapertura y la vuelta a la actividad económica es importante destacar este tema para las pymes y este es un programa de pymes queremos vender siempre queremos vender y vender y vender y muchas veces en esta improvisación que muchas veces las pymes tienen o tenemos no no evaluamos bien a quien tenemos adelante esto corre igual cuando uno tiene que buscar un colaborador cuando tiene que buscar un proveedor digamos a ver un poco lo que decía Flor recién mandame una foto de tu CBU dame una muestra de vida mandame el dedo algo y me parece que ahí es donde tenemos que usar las herramientas que nos da la tecnología volvemos un poco a lo de la transformación digital las herramientas que nos da la tecnología para ganar pasos ¿no? ahí digamos yo como representante de Equifax siempre recomiendo el tema de al menos ver un informe comercial de este nuevo prospecto o casi cliente este nuevo colaborador este nuevo proveedor esta nueva persona que va a formar o esta nueva empresa que va a formar parte de nuestra estructura y de nuestra cadena de valor los informes de Equifax permiten acceder a un nivel de detalle de la información tanto de personas como de empresas que permite acotar mucho el riesgo de cobrabilidad inclusive se pueden hasta realizar simulaciones crediticias para ver si el crédito que nosotros le vamos a dar a esta empresa o a esta persona va a estar en su radar de volumen de pago ¿no? digamos cuánto va a representar el compromiso que vamos a tomar con él o que va a tomar en realidad con nosotros cuánto representa de su billetera nosotros podemos entender mucho mejor el nivel de riesgo vamos a tener que tomar con este nuevo cliente ¿ok? en algunos casos tenemos algunos clientes que lo manejan en áreas de recursos humanos ¿ok? para áreas críticas como tesorería finanzas y demás quieren saber la situación financiera o compras quieren saber cuál es la situación financiera y económica de la persona que van a incorporar esto no va a significar que lo contraten o no por eso pero sí les sirve como un parámetro de análisis más es un poco quería retomar este tema que lo habíamos hablado en algún momento pero que ahora cobra nuevamente interés porque bueno empiezan a aparecer los clientes empezamos a necesitar proveedores empezamos a necesitar colaboradores me pasa a mí en nuestra pyme y necesitamos saber o inclusive un nuevo socio necesitamos saber a quién tenemos sentado adelante antes de entregar nuestros activos está bueno eso me parece que ahí y bueno lo bueno es que la tecnología tiene herramientas para que eso pase y un detalle cuando uno piensa en estas cosas dice pero me tengo que meter en una inversión estamos hablando de abonos de 1500 pesos por mes un número absolutamente despreciable en el presupuesto de cualquier persona te diría 2 kilos de helado 2 kilos de helado en búfala valen 1500 mangos 2 kilos de helado mira Diego que te evitas es verdad es verdad gracias ¿podemos ser felices y exitosos? porque queremos una vida feliz pero basamos el éxito en otra cosa mirá que desafío a mí es una pregunta que me encanta hacer sobre todo cuando hago procesos individuales o locales porque generalmente digamos no los parámetros de éxito no son correlativos o no tienen coherencia con los indicadores de lo que nos da felicidad entonces a ver la felicidad es algo completamente subjetivo es una valoración subjetiva de cada uno de nosotros pero es como una invitación es una práctica y es un proceso que es dinámico y concretamente personal entonces muchas veces van como por riendas completamente separadas entonces no no hay nada que disfrutemos porque hay una diferencia cada vez mayor entre la expectativa de lo que esperamos de la vida y lo que realmente es nuestra vivencia de todos los días Leo en la entrevista hablaba de mejoré mi calidad de vida con cuando empecé a ser homofill quizás es eso lo que yo considero eso me hace feliz pero quizás no lo pongo no no empiezo a interiorizarme o a poner foco de dónde eh dónde estoy poniendo yo el foco las acciones suelen hablar más que las palabras entonces ¿qué estoy haciendo todos los días? porque muchas veces esa brecha la voy haciendo cada vez más grande y no hay nada en mi día a día en mi rutina diaria que me dé felicidad digamos y acá no tiene que ver con nada que cambiar de trabajo digamos sino que digamos sí quiero ser puedo ser exitoso y feliz al mismo tiempo lo que tengo que hacer es tratar de alinear y brindar coherencia a esos dos indicadores porque muchas veces acá me acuerdo de la eh uno de los hábitos para la gente efectiva de Stephen Covey que habla de afilar el hacha o hay un cuento un leñador que eh toma un trabajo nuevo y está súper entusiasmado y demás entonces da todo de sí y el primer día llega a cortar 18 árboles o 20 árboles al día siguiente va súper entusiasmado porque el jefe lo felicitó está súper contento corta 15 no puede ser me voy a ir a acostar más temprano me voy a levantar de nuevo y corta 12 y así sucesivamente conforme iban pasando los días cada vez cortaba menos y al fin de la semana dice voy a renunciar esto es una vergüenza digamos el compromiso que asumí con quienes me referenciaron es es un desastre y el jefe le dice no una pregunta porque él dice no entiendo cómo mi rendimiento bajó tanto si yo tengo la misma fuerza el mismo ímpetu y el mismo entusiasmo y el jefe le pregunta ¿afilaste el hacha? y ahí y generalmente vivimos así vamos corriendo detrás de vayas a ver qué mandato qué propósito pero que a veces no es el nuestro entonces tenemos que frenar parar la pelota y ver qué queremos realmente para nuestra vida y ser consecuentes en las acciones que hacemos todos los días con eso que queremos claro y Flor también está saber qué es el éxito ¿no? y sobre todo cuando estamos hablando de lo laboral y lo personal porque tal vez en lo personal está feliz o no y también impacta en lo laboral y viceversa entonces ese equilibrio de líder como lo como lo logramos ¿no? pero totalmente y es también elegir cuáles son los objetivos que sean medibles que sean alcanzables que estén alineados con lo que para mí es valioso pero a ver ¿en qué 20% de los objetivos que yo quiero para mi vida voy a poner el foco para tener el 80% de mi bienestar y eso es un mix de lo personal y lo laboral van juntos pero solemos verlos completamente disociados y la felicidad está fuera de lo que es el éxito o trabajo entonces hay una forma de integrarlos para poder ser felices y exitosos en un rato damos una vuelta vamos a a la noticia volvemos en un rato ya la veo a Vanessa Russo con quien vamos a compartir un emprendimiento muy interesante y yo me agarro acá la mano como si la gente me viera digamos ya van a ver lo que son las pulseras sanitizantes en un ratito lo tengo Schiarutini también ¿no? ¿está por ahí Claudito? sí, sí, sí está ahí sí señor ¿cómo le va? ¿cómo anda? está haciendo TikTok está haciendo algo de eso no, no, no para nada ¿cómo anda jóvenes? bien si tú ya nos vamos amargando los tiempos del gobierno no, no pero entonces es boliviano hay que ver hay que ver a qué tiempo se refiere ¿eh? bingo 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 no que me cayó un ídolo no le creo no le creo te tengo que engañar Claudio no le creo no le creo es muy duro empiezo con esto y después choco bueno hablamos mañana hablamos de lo nuestro ¿no? no listo no porque dijo que quería que le explique el distrito entonces bueno se lo explicaré dentro de un rato yo no sé estoy comprando tiempo porque si este pibe me pide que le explique el distrito cuando está desde la primera hora y me conoce casi como mi mujer lo que debe estar pensando es hablar todo lo demás todo lo demás y y y y y y